Personal de la Prefectura de Loja trabaja en el mantenimiento de la vía Cariamanga-Lucero en el Cantón Calvas para posterior realizar el bacheo en sectores afectados por la época invernal. Los trabajos comprenden la limpieza de cunetas y alcantarillas, desbroce de maleza, con la finalidad de mejorar la visibilidad y movilización de los conductores que transitan en este sector productivo del Cantón. Tania Castillo, presidente del GAT Parroquial y Lucero, indica que los trabajos se vienen cumpliendo conforme al cronograma establecido. Nosotros hemos venido gestionando y hemos llegado a hacer un convenio con el gobierno provincial para dar mantenimiento y limpieza a la vía. Hemos empezado ya con el desglose de todo lo que es la vía Cariamanga-Río Pindo, los trabajos están avanzando. Enrique Poma, director de Obras Civiles y Asfaltadas, indica que están realizando la inspección en zonas afectadas. Estamos preparando para hacer el mantenimiento periódico porque ya se cumple la etapa de mantenimiento rutinario y vamos a entrar al mantenimiento periódico. Que consiste en mejorar el sistema de drenaje que es un poco deficiente el que está construido. Entonces vamos a mejorar para quitar toda la humedad que ese es el motivo de los asentamientos y de los baches muy grandes que existen en la actualidad en la vía. Además Enrique Poma señala que desde el próximo mes iniciarán los trabajos de bacheo. De acuerdo al convenio que se tiene firmado con el gobierno parroquial de Lucero, a nosotros nos corresponde iniciar los trabajos de bacheo el 5 de agosto de este año. Es decir, luego de unos pocos días ya nos toca ingresar con nuestro personal para hacer ese bacheo, el bacheo menor. El bacheo mayor lo haremos con Vía del Sur, con maquinaria. Gracias. 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 Gracias.